Bueno, pues aquí estamos en Fallout 76, en el evento Suelo Fertil. Advertencia automática para todos los protectores. Los señores a los colas están descontrolados. Evacuad a los civiles y acabad con los supervisores. Cuando os encarguéis de ellos tendréis que reiniciar el servidor. Otra vez. Pues nada, pues Suelo Fertil, evento. ¿Qué ha pasado? Nos cargamos a todo bicho viviente. Bueno, a todo bicho que se mueva. Viviente, viviente. No sé yo si lo están. A ver, ¿qué más hay por aquí? ¿Nosotros? Tú también. ¡Ah! ¡Zasca! Por ahí hay otro. Vamos a por él. No sé exactamente. Me parece que no son estos los que hay que encargarse. Estos son como los señores mañosos. Y creo que los que hay que encargarse son los altos. Los que van andando a todos. Coño, pues sí que hay aquí... ¡Zasca! ¡Otro menos! Estamos cegando. Sigue cegando. Sigue cegando. Vale. A ver dónde está el estipulante. A ver, a ver... ¿Dónde está el que me queda? Descansemos un poquito. Hay que guardar un poquito de... ...agilidad. Para cuando use el BATS. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ah! Ahí está. Pues lo dicho. Nos lo cargamos a todo por que sea más fácil. Y... ¡Zasca! Yo juraría que ya está. Ah, pues sí. Sí, ahí está. Evento suelo fértil completado. Este es mi alijo. Pues a ver... Si me dan algo... Alguna recompensa... ...por haberlo completado. Ah, vale. Tengo que volver a la base. Cambio los parámetros de puntería de los agrícolas. Vamos a ver... ...qué es lo que queda por hacer. Pues faltará cargarse a unos pocos más... ...y poder cargar... ...los parámetros. Cambiar los parámetros. Menos mal que estos son de bajo nivel. El 1, 5 y cosas así. Venga. Vamos para adentro. Está usted en espera. Ahí está. A ver... Si me deja moverme... Hay que bajar un poquito. Eh, eh... ¿Eso qué es? ¡Para bailar! ¡Ah! ¡Lasca! Y... ¡Lasca! Nada. ¡Para bailar! Venga. Vamos a ir a... ...por lo menos. Venga, a ver. No se muevan. Pues sí que hay bichos de aquí. ¡Uh, fuera! Me gusta mi... ...el baile este que está haciendo este. El baile de San Vito. El baile de San Vito. La, 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 la. La, 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 la. Eh. Ya está bien. Vámonos. Vamos a seguir con la misión. Creo que está por aquí abajo. Ah, aquí está el terminal. Unidad central. Esto no es programación. Ah, me cago en... Ahí está, anulación. Y cambiar los parámetros. Aquí está, eliminar. Y... Eh... Creo que ya está. Ahí está, evento completado. Muy bien. Evento suelo... Evento suelo fértil completado. A ver qué me dan de recompensa. Radway, munición, bastón con pinchos... Ah, el plano. Y fertilizante. Muy bien. Pues esto es todo.